Jim Rodríguez, dermatólogo del Policlínico 13 de Marzo, que ya nos ha acompañado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y qué bueno que esté en estos días ya, finales del 2022, aunque bueno, nos trae un tema que es bastante sensible. Estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual que no tiene cura. Buenos días. Buenas tardes para todos los que nos están mirando en este momento. Pues sí, el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que es bastante frecuente en la población mundial. Y obviamente la población cubana no es ajena a esta problemática de salud. Es una enfermedad, obviamente, de tipo viral. Una enfermedad que se transmite por contacto directo de la mucosa, de los genitales fundamentalmente, del afectado a la persona que es la infestada. Las zonas frecuentes de infección van a ser los genitales, como bien mencionaba, en sentido general masculino, femenino y la región de la boca, que también es usada con mucha frecuencia en estos fines. Bueno, pues entonces son los lugares donde va a estar alojado este virus, que ya lo decíamos, es un virus que no tiene un tratamiento todavía. Hasta ahora la ciencia no ha logrado, pues, así, controlarlo o al menos eliminarlo. Pero sí tiene tratamiento. Sí, es un virus que tiene tratamiento y tratamiento efectivo para el cuadro clínico que causa. ¿Cuál sería? Este cuadro clínico va a estar dado fundamentalmente por la presencia de verrugas genitales. Estas verrugas varían, obviamente, en su aparición según la persona, el estado inmunológico de esta persona y el tiempo en que se deja evolucionar y que se percata la persona que están presentes las verrugas en el cuerpo. Estas verrugas varían de color, van desde el mismo color de la piel, color rosado, puede tener hasta un color grisáceo y tiene un aspecto verrugoso. Algunas son pediculadas. Estas verrugas tienen un aspecto vegetante en su superficie y al aparecer esto, simplemente, la persona asiste a consulta y nosotros, los dermatólogos, tomamos la siguiente conducta. Quitamos las verrugas, que puede ser por varias técnicas. Utilizamos este producto como, por ejemplo, el ácido tricoloracético. Usamos la podofilina, también un producto de muy buena efectividad, es el nitrógeno líquido, que da excelentes resultados. En procederes más complejos, en pacientes que han dejado avanzar mucho la enfermedad y tienen paquetes importantes de lesiones acumuladas en las regiones de los genitales, hay que proceder con métodos quirúrgicos importantes. Sí, es decir que, a ver, ahora también sabemos que lo hemos comentado y usted lo dijo también en la preparación de esta entrevista, que incluso puede transitar sin sintomatología. Sí, el 80% de las personas que padecen estas enfermedades son portadores del virus del papiloma humano y no suelen estar manifestando constantemente las verrugas genitales. Según el estado de inmunidad de la persona, así será la presentación de las verrugas genitales dada por esta enfermedad. En el caso de la mujer, puede aparecer entre los 5 y los 6 meses luego de haber estado en contacto por primera vez con el virus. En el caso del hombre, también teniendo en cuenta el estado inmunológico, puede aparecer inclusive hasta los 12 meses. Esto es un tiempo que es impredecible, pero aproximadamente puede ocurrir así. La persona puede cruzar con muchos años sin aparición de lesiones nuevas, pero es un hecho que va a estar presente la enfermedad en la paciente. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ponernos en el lugar del televidente que está ahora quizás en casa, en el hogar, o también puede estar en su centro laboral, preguntándose, Bueno, pero si no tiene cura, pero por otro lado puede que no tenga tampoco manifestaciones, ¿cuál sería el riesgo? Mayormente en el caso de la mujer, doctor, porque es una enfermedad silenciosa, usted nos comentaba, pero ¿qué otras consecuencias pudiera tener mayormente para el género femenino? Es importante destacar que este tipo de virus es muy variado. Ya se han descrito, según algunas literaturas, más de 150. En otras literaturas, más de 200 subtipos de diferentes tipos de papiloma humano. De ellos, al menos 40 son específicos a las relaciones de transmisión sexual, específicos a este tipo de contacto. Ahora, pero de este grupo, fíjense cómo hemos ido desglosándolo, hay un grupo importante de al menos 16 genotipos que afectan específicamente a la mujer, sobre todo provocando altos riesgos de cáncer cervicouterino. Es decir, que es importante, es de alta importancia, y reitero, que la mujer asista, y más con este riesgo presente, a las consultas de pruebas citológicas a sus áreas de salud. Ahora, también hemos conocido que, en este caso, por ejemplo, a veces como no tiene una manifestación visible en los casos en que no hubiese verrugas, ¿cómo el especialista, sin tener quizás los reactivos que existen en el ITH, en el ITH, en la medicina tropical y tradicional de La Habana? En el IPK. En el IPK, exactamente. Esa es la palabra, en el IPK de La Habana. ¿Cómo se puede determinar, si quizás no a través del examen visual o palpable, o a través de alguna muestra de estas secreciones vaginales, en el caso de las mujeres, si no se puede, a través del microscopio, detectar cómo puede el facultativo darse cuenta de que justamente se trata de un papiloma? Las verrugas propias del virus son la evidencia clínica de la presencia del mismo en el cuerpo. Por esto, la mayor importancia del diagnóstico va a ser clínico. Ahora, los medios diagnósticos no son tan relevantes por la efectividad de la inspección ocular, pero el examen al microscopio, específicamente a través del estudio de biopsia, da la corroboración del diagnóstico hecho por el dermatólogo. ¿Cómo no? Es decir, que puede detectarse desde un mismo policlínico. No hay que ir a La Habana, al IPK, ni mucho menos, para detectar o corroborar una hipótesis del doctor. Para nada. Es importante que los pacientes que noten lesiones en sus genitales deben asistir a las áreas correspondientes es decir, a los policlínicos a los cuales pertenecen. Que allí tenemos dermatólogos altamente cualificados para diagnosticar y tratar en el momento. Y hay un personal de ITS que trabaja junto con los dermatólogos altamente preparados, personas profesionales que manejan estos asuntos con absoluta seriedad. Hablábamos de asuntos silenciosos y fundamentalmente se lo debemos al personal de salud que es muy discreto y es muy profesional al tratar a estos pacientes. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Solén por acompañarnos una vez más. Así que todos a cuidarse, ya lo saben, los métodos anticonceptivos habituales, el uso de preservativo y también pues la estabilidad de la pareja, tratar de evitar la promiscuidad que es otra de las causas de este fenómeno. Bueno, muchas gracias una vez más. Les deseamos a usted, a su familia, que tengan un excelente cierre del 2022 y un mejor 2023. Así como a todos los trabajadores dermatólogos y a todos los miembros del Policlínico 13 de Marzo de Bayamo y todo el personal de salud de la provincia. Gracias, doctor. A usted le invito a que se quede. Recuerden, ahora estaremos conversando acerca de otros temas, entre ellos la campaña de declaración jurada de la ONAT para el año que va casi comenzando.